Entre ustedes tengo celosos, posesivos. Con un teléfono nuevo vas a lavar mejor, vas a trapear mejor, vas a cocinar mejor. Tenemos maridos agresivos. ¿Qué estás haciendo? No tienes por qué estar contestando mis cosas. Ya está, mantenidos. Si puede poner un poco más de dinero, yo no me siento mal. Si Pilar sigue engordando. Mira. ¿Te parece que tú eres la gran joya? Pero no existen los príncipes azules. ¿Tú quieres que te haga labor todo el tiempo? No puede ser que estemos 15 días y no pase nada. Él no limpia, él no recoge. Por lo menos podrías recoger tus tenis, ¿no? Voy a guardar estos. ¿Te parece bien? Ahí está. Él es demasiado puerco y desordenado. De verdad que a veces me dan ganas de darles tres gotitas de autoestima a cada una para ver si sus güeyes se dan cuenta de las viejas que tienen a su lado, cabrón. Van a convivir 24 horas, 7 días a la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!